El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda ha emitido un acuerdo ministerial para restringir la circulación de transporte pesado durante el 24, 25 y 26, así como el 31 de diciembre de 2022, además del 1 de enero de 2023. Según el Acuerdo Ministerial 1948-2022, la restricción comienza el sábado 24 de diciembre a las 12 horas hasta las 12 horas del 26 de diciembre del 2022. También se aplicará la restricción del 31 de diciembre de 2022 a las 12 horas hasta el 2 de enero de 2023 a las 12 horas. El acuerdo entrará en vigor este 19 de diciembre y hace una excepción para el transporte de carga de productos perecederos, combustibles, bebidas y alimentos, los cuales no necesitan de permiso especial para circular en el territorio nacional. Asimismo, en el artículo 2 se menciona que el transporte de carga podrá circular únicamente del kilómetro 290 de la carretera CA9 a las instalaciones de la terminal ferroviaria de Puerto Barrios y a las instalaciones de Puerto Santo Tomás de Castilla sobre la CA9. Y también se detalla que podrán circular del kilómetro 80 de la carretera CA9 Sur a las instalaciones de Puerto Quexal hacia el kilómetro 104 de la carretera CA9 Sur y al kilómetro 114 de la carretera CA9 Sur. Según detalla además, la infracción a este acuerdo, que se establezca a través de los controles a aplicar en carreteras o por cualquier otro medio legal, será sancionado de conformidad con las leyes vigentes, según se detalla en el mismo. Nuevo Mundo Noticias, Brian Choi.